Bueno, estamos en el rancho UMA, Los Fortines, Valparaíso, en la sierra de Valparaíso, Zacatecas. Vamos a entrar a conocer lo que es una de las cabañas a las que puede... Los visitantes aquí pueden quedarse en estas cabañas, ¿verdad, Juanito? Son habitables. Sí, ¿verdad? Sí. Los visitantes es a donde ellos llegan a descansar. Vamos a verla, vénganse. Se ve muy bonita aquí por afuera. Se ve una super chimenea, ¿eh? Muy calientita. Esa chimenea, ¿de qué era? Ese era un motor de los aserraderos antiguos también que hubo. Este es una caldera como si fuera el motor del aserradero. De aquí salía puro vapor. Había los trenes, ya ve que había trenes de... Ah, pues es semejante a eso. Era una caldera pero usada en el aserradero. Sí, en un aserradero. Y adaptada ya aquí a la... Ya aquí cuando ya cayó aquí a manos de mi hermano. De aquí de la UMA. De la UMA. Entonces ya se le ocurrió ponerla ahí. Como chimenea. Y se usó ya como chimenea que ahorita pues también es una atracción. Sí. Un aparato de eso no lo vaya a arreglar. Ya es una reliquia. Es una reliquia que quedó aquí. Y muy servicial, digo, porque la prende usted y calienta toda la casa en tiempos de frío. No tiene frío. ¿Por qué? Porque aquí pega duro el frío, dice. No, no, aquí hace de... Pues ya sé lo que es. Pero sí, yo le digo, esa fue una reliquia que quedó en su casa. A ver, vamos a verla por dentro. Ahorita la voy a ver por dentro. Queda verse muy bonita por dentro, eh. Está siempre estando en su casa. Gracias, gracias. Aquí está, mire. Wow, mire. Mire que a todo dar. A ver, Toño, ¿y cómo se...? Entonces, esta se atiza de la misma forma como se atizaba cuando era... Sí, cuando era caldera. Aquí le atarraba. Todo este resor está hueco. Entonces, aquí, este lo puede... Aquí falló tantito, porque aquí lo podría usar como boiler, pero también para el agua caliente de toda la casa. ¿Y usar esto como tanque, pues? Sí, sí, este es tanque. Originalmente era un tanque, ¿no? En la candera, de hecho. Sí, sí, pues de hecho, sí. Todo ahí tiene agujeros, mire. No, no se cansa nada. Tiene agujeros para arriba, todo ahí. No, está muy oscuro. Sí, está muy oscuro. Sí, no lo se ve. Pero tiene todo esto. Ya estas eran las válvulas donde le abrían a las... a las mangueras del acerrero. Pero eso es lo que es este aparato. Oiga, ¿y en qué años se usaban estas calderas? No, yo no soy viejo, pero sí me acuerdo. Todavía de cuando estaba trabajando en este acerrero. Daría yo de unos 37 años. ¿Con estas calderas? Sí, sí. Acá estaba un momentito. Hay un acerrero que se llamaba... Tiene los caballos. Ahí estaba este aparato. Y veo como que se la trajeron una pieza, ¿eh? Sí, es una sola pieza. Es una sola pieza. Y nada más la punta es lo que le pusieron. Sí, ahí arriba, sí, desde allá se le puso nuevo. Pero ahí está, miren, todo. Miren, esta es la sala, amigas, amigos. Es la sala, comedor. Muy campirano, como debería de ser. Miren, unas sillas bien cómodas. Póngale pausa un ratito. Vamos a descansar aquí cinco minutos. Sí, póngale pausa. ¿Qué es esto? Es una rueda de una carreta. Se dice, lo que la gente cuenta, que en esas ruedas transportaron la caldera. Y de casualidad vino a caer esas ruedas, vinieron a caer otra vez aquí al rancho. Bueno, pues, por lo pronto quedó ahí a todo dar. Sí, no, no, quedó. Quedó a todo dar ahí. Quedó única. Quedó a todo dar. Aquí tenemos un bisonte. Un bisonte americano. ¿De esos hay aquí también? Sí, aquí también hay. Vamos a ver de esos también. Probablemente. ¿Qué tan adentro nos queramos meter? ¿De aquí son qué? Una media hora, 40 minutos, más o menos. En la cuatrimoto. Aquel es un coco, ¿no? Aquel es un guajolote silvestre. ¿Y esa es la que decía? Este es el peine. ¿Qué es lo que vienen buscando los cazadores? El trofeo. Este peine. Este tiene dos peines. Ahí se le aprecia el segundo. ¿Ese como más chiquito? Ajá. Y es un muy buen trofeo. Orale. El espolón también dice que usa. El espolón. La cola. Este es un jabalí. Este es un jabalí. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Este es el que se ve muy espectacular. No, no, pues es que de eso. Enorme. No, no, claro. Sí. Este es un puma. Este es un puma. ¿Aquí también esperaríamos ver pumas? Este es muy difícil de verlo. Que sí hay. Sí hay, pero es muy difícil. Sí existe. A ver. Aquí hay dos recámaras, tres recámaras. Sí, las recámaras, tres recámaras. El baño aquí, en la parte de abajo. Y aquí para arriba están unas literas. Miren, qué bonito está. No, pues está muy, muy, muy confortable. Sí. Para la visita, mire. Está muy confortable. Miren, y aquí están los cuernos de un... Ah, están. Este es un elk. Sí, este es de elk. Enorme, miren. Grandísimo. Miren, que se vean aquí, miren. Lo que se puede hacer, ¿no? Pues es que la imaginación es el límite ahí. Sí, porque este es lo que... Lo que lo digo. Sí. Aquí hay una piel. ¿De qué es esta, diga? No sé, era de... Como de puma. ¿También es de puma? Sí. Sí, también es un puma. Aquí todavía mantiene las garras. Todavía las tiene. Y todavía... Serán sus bigotes, no sé, pero ahí... Es lo... Sí, son de él. Por ahí tocó la suerte de que lo tenía gente, pues, que vivía antes aquí en la sierra. Ajá. Ahí que les molestaba por ahí el ganado y... Y pues... Lo cazaron y ya le quitaron la piel. Porque esos son completamente carnívoros, ¿verdad? Ajá. Sí, échale, sí. Eso sí atacarían a las personas. Sí, sí, sí. Logrado también... Acosado. Así, así, si lo ven, no le hacen nada. Este es un pedazo de cuerno también. Sí, también son cuernos. Miren. Oh, las puertas también. Sí, las puertas también están grabadas. Sí. Está cerrado. Es un clóset. Ahí mantenemos algunas cosas. Miren qué bonito aquí. Este supongo que tiene una especie de barniz o algo así. Ajá. Sí, ¿verdad? No, no es... Así queda como cuando se les caiga, ¿verdad? Sí, así queda. Sí, así queda. Sí, así queda. ¿Tienes confianza? Sí. Aparte, son unas literas que están ahí. Ah, estas son camas. Ajá. Camas literas. Venga, venga, súbase. Aquí para qué. Para si no, caben ahí abajo. Y ahí caben otras dos personas. Sí. No hay luz, ¿ah? ¿No hay luz aquí? Sí, sí hay. Sí. ¿Dónde prende? Está por debajo. No, es que está por debajo, en medio de las literas. Por ahí abajo se prende. Ah, ¿por en la pared? Ajá. Ahí miren, así lo dejamos. No, pero está bonita aquí la literita esta. Sí. Todo dar. Esta es la cabaña más chica. Esta es la cabaña chica. Sí. Ok. Me encontré una botella de agua allá arriba. Me la voy a llevar. Está limpia. Está limpia esta, está cerrada. Sí. La cocina totalmente funcional. Y allá arriba está otro jabalí, miren. ¿Y qué va a tomar, señor? También tiene agua, Juan. Aquí está la barra, miren. Aquí está la barra. El desinfectante para no contagiarnos de COVID. No, pues muy bien. Chulada. Los muebles. Mire, vea. Aquí la... El ciencito este, miren. Cuidado mucho los detalles, ¿eh? Sí. Muchos los detalles que se vea... Totalmente... Campirano. Miren esta. Esta estufa es original, ¿no? Ajá. Sí. Mire. ¿Usted se acuerda cuando usaban esas, Toño? Pues esos son... Deben de ser de la época de la cimendela. Sí, pues es... ¿De la cimendela? No más que nosotros los conocimos, hay con los menonas por allá, últimamente por ahí. Ahorita están vendiendo mucho de esta aquí en Valparaíso. Sí. Esos son nuevos, pero hay con los menonas, ahí es donde los han traído. Sí. Pero sí los llegué a ver por ahí en diferentes casas, ya de muy antiguo. A usted le tocó trabajar, ¿no? Oiga, esta silla es la que la hicieron de herraduras. Me preguntaba ahorita. ¿Y cómo se llaman estas partes? De las yuntas. Parvotos. Aquí se llama la de los fundos de los parvotos. Ok. Vámonos para allá. Vamos a ver. Creo que aquí está más que claro cómo está el rollo. Chulada. Una cabañita de estas. Creo que es el sueño de todo ranchero. Sí, sí, sí. No, pues yo después de que se nos quemó la de nosotros, ese fue mi sueño. Y yo no pude hacer la fila, no fue por gollismo ni por nada. Simplemente yo dije, bueno, ¿por qué no hago una en mi casa donde voy a vivir los pocos y muchos años que yo me he? Disfrutarla completamente todos los días. ¿Qué? Sí, aquí viene y se disfruta cuando viene de... No, ahorita todavía no. Voy a estar ahí descansando en mi cama. Y es que, bueno, a lo mejor no sepan de qué está hablando Toño, pero él tiene una mega cabaña ahí en Atotonilco. Que ya más adelante la vamos a ir a visitar. La vamos a ver, la vamos a echar ahí al canto. Porque es... Hace rato entramos y la verdad es algo sorprendente, ¿eh? La imaginación que le ha metido ahí. Ya la van a ver. Bueno, aquí le cortamos esta. Ya ven la otra parte allá. Vamos a seguir buscando animales. Ahorita le seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!